Hola amigos, hoy estoy a reparar esta nevera que es de un compañero aquí en el taller de él que él la reparó, le cambió tubo de baja, pero se le está yendo a vacío voy a hacerle limpieza de tubo capilar, el mismo tubo que trae la nevera hacerle buena limpieza, yo aquí le retiré ya el filtro, el que le había puesto él se lo voy a poner nuevo otra vez y le voy a hacer limpieza del tubo capilar voy a reemplazarle de nuevo el filtro porque ya está contaminado de nuevo el aceite voy a utilizar este líquido flow, es muy bueno, la etiqueta se me borró es muy bueno este líquido para hacer limpieza de tubería aquí le puse la manguera de los manómetros, pero tiene que estar cerrado el manómetro y para que la unidad pueda hacer succión y pueda botar el líquido por el tubo de alta aquí le ponemos lo que es el frasquito ahí en el tubo capilar lo único que hay que soltar es el filtro, quitar el filtro de la parrilla y ponerle el flow ahí en el capilar y conectar la nevera para que la misma nevera sucione el flow dejarlo ahí que ella solita va sucionando, va absorbiendo el líquido y va haciendo un barrido a lo que es el tubo capilar le limpia todo lo que es el aceite y la humedad que tenga interna este método lo pueden hacer pero no más cuando la nevera no tenga agua interna en la tubería si ella presenta agua que haya sucionado por el tubo de evaporación el que va ahí en la coca de aluminio, esa coca de aluminio la hicimos porque la coca original de ella se rompió cuando se rompe esa coca, digo el tubo que va dentro de esa coca suciona agua este método se puede hacer pero ya es muy do, hay que retirar el tubo de baja de la unidad y hacerle limpieza independientemente a lo que es el freezer y a lo que es la parrilla pero sin utilizar la unidad incorporada así como estoy haciendo yo este líquido no se va a ir al aceite la misma, este líquido es, o sea pasa de largo ahorita les muestro, les explico como baja a la unidad y pasa directamente a lo que es la parrilla no va a irse al aceite, yo lo he hecho miles de veces y me ha ido muy bien las neveras han quedado funcionando lo más de bien ahorita les explico como hace el procedimiento la unidad como ella, la válvula está sellada, está tapada, la válvula de servicio la tengo conectada a las mangueras, sin necesidad de conectar la manguera también después de que esté sellado, que la válvula esté cerrada la misma unidad suciona por el tubo de baja y como el motor, el motor interno está jalando directamente cuando baja el líquido a la unidad el, las válvulas de la unidad jalan el líquido directamente a la tubería de alta para la parrilla ahorita les muestro bien si amigos, aquí ya el líquido está a punto de terminarse le vaciamos todo el frasquito para que haga un buen barrido al aceite que está interno en el freezer y haga un buen recorrido este líquido es frío él se evapora él va sacando la humedad y va haciendo un buen barrido listo amigos, aquí ya terminó de absorber todo el líquido y hay que esperar unos minutos a que comience a salir el líquido por acá por donde va conectado el filtro que comience a gotear cuando ya comience a gotear es porque ya pasó el líquido bueno amigos por acá es que la unidad comienza a sucionar, a jalar, a jalar el líquido para hacer el barrido cuando llega a esta parte la válvula jala directamente absorbe el líquido rápidamente y lo manda por esta tubería y sube por la parrilla y hace una limpieza de parrilla también o sea que el parrillado queda limpio también cuando el líquido ya salga muy sucio cuando si el líquido sale muy sucio entonces hay que hacerle el nuevo procedimiento hasta que el líquido salga blanco listo amigo aquí después de un tiempo de haberlo dejado lo dejé unos varios minutos y ahí ya comienza a botar lo que es el líquido flow lo comienza a gotear por la parrilla él es frío y ahí comienza a salir, a salir en las manos se le evapora uno ahorita les muestro como se evapora el cae en el suelo cuando ustedes vean que el líquido va saliendo muy muy grosso cuando termine de salir vuelven y le echan para que el líquido limpie el ócido interno la grasa toda la grasa que haya por ahí interna la humedad saque todo lo la suciedad interna de la tubería y del tubito capilar que es lo primero que ella limpia hay otros otros líquidos que vienen en latas más grandes es lo mismo funciona igual es para sacar humedad para limpiar tubería y todo ahí vean ahí me echen la mano y el automáticamente se va secando se evapora hay que esperar que salga todo el líquido de la tubería y ya después ahorita más rato cuando termine de hacer la limpieza voy a ponerle lo que es el filtro y el capilar y voy a hacerle un vacío le cargo gas y les muestro como queda listo amigo aquí ya después de que dejo de gotear le voy a abrir la válvula de servicio voy a abrir los manómetros para que absorba aire la unidad para que me dé presión acá para terminar de impulsar y que el líquido se termine de evaporar en la última parte de la tubería que es la parrilla hasta que no salga nada que salga mero aire darle hasta que ya salga mero aire y ya después de esto le soldamos lo que es el capilar y le hacemos un buen vacío un buen vacío y listo amigos aquí ya casi está listo amigo aquí ya tengo listo el filtro tener en cuenta la flechita que trae la dirección para donde va la flechita es por donde recorre el gas para el lado donde va el capilar donde señala las flechitas donde va el capilar y soldamos ahí voy a soldarlo y ya les sigo mostrando listo amigo aquí ya soldé lo que es el filtro en la parrilla y le puse el capilar ya lo soldé ahora lo que sigue es hacerle un buen vacío aquí ya tengo la bomba conectada pues la tengo apagada todavía si de pronto no tienen una bomba pueden utilizar lo que es una unidad de nevera también y le colocan una válvula en la válvula de succión donde suciona el aire la unidad pueden utilizarla también aquí voy a abrir la llave de la bomba y voy a enchufar la bomba para comenzar a hacer el vacío en estos días hago otro video para mostrarles con bien como se hace el vacío claro que en el canal también tengo otros videos también haciendo vacío de nevera entonces aquí para que no me haga tan largo el video voy a hacerle el vacío y les muestro aquí ya la bomba está prendida ya bajo la aguja hay que dejarlo unos minutos ahí por ahí unos 10 minutos dejarla ahí sucionando listo amigos aquí ya les dejo un buen rato trabajando ya hizo el vacío hay que cerrar la llave antes de apagar la bomba para que no se nos va a volver a entrar el aire a la nevera cerramos muy bien la llave y ahora sí desconectamos la bomba voy a desconectar la manguera de la bomba para conectar lo que es el gas hay que dejarla un rato a ver si la aguja sube es porque hay alguna fuga que nos ha quedado dejarla un rato a ver si la aguja no se mueve de ese punto tiene que quedarse ahí estática si ella se sube es porque de pronto hay una fuga por ahí y hay que localizarla listo amigos ya le conecte el gas a la manguera ya toca irle echando el gas para cortar el vacío antes de prenderla subirla y quiera hasta el cero o un poquito más arriba ya después de que cortemos el vacío enchufamos lo que es la nevera y esperamos que la nevera prenda porque esta nevera es digital y ella le manda la orden a los segundos listo amigo ahí ya prendió la unidad ya la aguja baja la aguja va bajando toca ir abriendo y volvemos y cerramos vamos a irle dando así pausado irle dando y cerrando en la parte de arriba del congelador yo le desconecte lo que es el ventilador para poderles mostrar ahorita como escarcha como va escarchando cuando ya tiene humedad o se está yendo a vacío la nevera comienza a congelar el freezer y de un momento a otro se descongela entonces la nevera medio les va a enfriar o no les va a enfriar nada porque el gas no va a estar circulando bien estas partes las pueden revisar con jabón cuando comiencen a echarle el gas revisar a ver si hay fugas por ahí aquí ya la parrilla está calentando cuando ya se va vacío la parrilla se enfría cuando está calentando es porque el gas está circulando bien ahí moví el tarro del gas porque me está como congelando porque está como en la mitad ahorita lo meto en agua para que no me congele el frasco del gas si cuando ya le entre agua a la tubería ya es otro procedimiento más distinto en el canal también tengo otro video que es que una nevera elgi que le entró agua le hice limpieza pero pues ese si fue con mero aire pueden utilizar líquido flow voy a en estos días hago otro video haciendo limpieza que me resultó una nevera así con agua interna mostrándoles como se hace el procedimiento de limpieza voy a mostrarles acá como va la nevera aquí ya está circulando el gas perfectamente ya está comenzando a escarchar cuando ya tiene humedad entonces ya se estanca y se descongela este tubo pero pues ahí con el tiempo que llevo ya dándole echándole el gas va muy perfectamente está circulando muy bien por acá abajo ya está escarchando toca dejarla un buen rato ahí trabajando irle echando el gas para ver si de pronto se estanca o no pero con esa limpieza queda muy bien la nevera y le va a quedar trabajando muy bien es recomendable cambiar el filtro si de pronto se lo han puesto y se les estanca es mejor reemplazarlo otra vez por otro nuevo porque pueda que se haya contaminado o se haya taponado la rejilla del filtro entonces es mejor como reemplazarlo para que no vayas a perder el gas que le vaya a introducir de nuevo aquí ya lo puse el gas en un frasco con agua el gas tiene que quedar parado para que el gas pueda salir no o sea para que no para que salga gaseoso el gas que no va a salir líquido vamos a ponerle solo fase gaseosa cuando el tarro está parado ahí ya vamos echándole el gas está en el cero y ya tiene que quedar como entre cero y uno esta nevera hay otras que quedan más arriba la aguja claro que como tengo el ventilador desconectado la aguja queda más abajo queda un poquito más abajo ya cuando conectemos el ventilador la aguja sube porque el gas queda circulando con más velocidad entonces la aguja sube más aquí ya vamos avanzando con la carga del gas vamos a ir echando ahí ya el tubo de baja se está poniendo un poquito frío ahora les explico cuando el tubo de baja se congela hay que tratar de mermarle gas aquí ya se ve escarchado casi todo el freezer falta esta parte ya el tubo está frío ya tiene escarcha está circulando muy bien ya la tengo de rato prendida no se ha estancado ahí ya falta esta partecita nomás le falta un poquito de gas voy a ponerle ahorita lo que es la tapa con el ventilador para terminar de echar el gas ahí ya le puse la tapa y el ventilador está circulando lo más de bien se siente el frío ya ahí la aguja subió más ahí va subiendo en esta nevera queda por ahí entre 1 y 1 y 0 de los números que están al bordo entre 1 y 0 aquí ya la parrilla está calentando perfectamente cuando la parrilla no calientas porque está estancándose o no tiene gas la nevera ahí el tubo baja está ya frío está húmedo cuando se les escarche que se vean que salga como hielito si el tubo es interno si lo ven la parte de abajo que está como escarchando mermarle gas porque se han pasado de la presión ya está muy cargado de gas entonces ella comienza a escarchar el tubo de baja y la unidad queda más forzada entonces hay que mermarle cuando se pasen de gas listo amigos aquí ya quedó la nevera funcionando regaleme un like amigos muchas gracias por ver el video amigos